Bueno, vamos a una nota muy interesante, de esas que nos encanta tener de Colombia, y sobre todo relacionado con el FURI, o con maneras particulares y orgánicas de recomendar sitios, de platos, de restaurantes, de comida. Y aquí tenemos una FURI, que es María Paula, que nos viene a continuación con este tema. Ser FURI realmente no es como algo que surja, no es una idea. Yo creo que todos somos FURIs, porque FURI es amar la comida. O sea, un FURI es alguien que ama la comida y ama descubrir nuevas experiencias. Entonces, realmente yo hace mucho tiempo era, antes de empezar, pero digamos que ya como meterse a redes, si es una decisión grande, lo que hago yo no es calificar, no es decirte, este restaurante es un 10 de 10 o un 5 de 10, porque no tengo ese criterio para decirlo, sino que comparto mi experiencia. Para María Paula, escoger un restaurante es todo un reto, ya que su objetivo es recomendar sitios diferentes y ocultos al ojo del público. Realmente decidir a qué restaurante ir es bien difícil. Obviamente hay unos que son más fáciles porque ya tienen premios, que el chef internacional, que estudió no sé dónde. Pero cuando trato de buscar joyas escondidas, porque finalmente esa es la idea, es darle a la gente ideas para decir, oye, estás viendo siempre a los mismos restaurantes, pero tienes todas estas posibilidades porque es un mundo enorme. Obviamente ahí entra un proceso más largo. De pronto alguien me lo recomendó alguna vez, lo investigo o lo busco en Google Maps. Pues digo, bueno, busco por zona, cuál tiene buena calificación, analizo, porque también a veces pasa que tiene muy buenas calificaciones, pero pues la gente tiene gustos diferentes, entonces también puede que no me guste. Pero sí es, digamos, que algo que analizo arduamente antes de decidirlo. La foodie colombiana inició su pasión en redes sociales como una cliente más de los restaurantes. Con el tiempo, su reconocimiento la llevó a ser invitada especial de estos establecimientos. No está bien visto que un influenciador toque puertas, la verdad, a pesar de que muchas veces uno dice, bueno, yo tengo una audiencia, te hago un contenido de calidad, todos ganamos. No está muy bien visto el hecho de que un influenciador toque puertas. Todo lo hice pagando, o sea, no tocaba puertas. Siempre pagué, a menos de que ellos me invitaran por voluntad propia. Cuando te empiezan a invitar, porque me imagino que también, este es un espacio donde la gente aprende. La gente, los restaurantes te van a empezar a buscar a medida que entiendan tu impacto. No solo los restaurantes, sino las marcas en general. El sello personal de María Paula es su sinceridad ante las experiencias vividas en el mundo gastronómico. Hay muchos foodies, muchos haciendo un muy buen trabajo. Yo siento que la gente confía mucho en mí, porque soy muy específica en las cosas que recomiendo. Y cuando a mí algo no me gusta de un restaurante, lo voy a decir. Obviamente sin decir, esto está fatal, sencillamente no es de mi gusto. Vete por este lado, que sí me gustó mucho. Y de pronto a ti te puede gustar también. Ese es más o menos mi enfoque. Y también siento que me muestro mucho y de pronto hablo un poquito más de mí misma. Y eso puede que logre que la gente tenga un poquito más de confianza. Y afortunadamente como que les caigo bien, entonces ha funcionado. Yo soy María Paula Rodríguez de Foodin Bogotá. Siempre súper bienvenidos. Hago guías gastronómicas, reseñas de los restaurantes que visito. No solo en Bogotá, sino cuando hago viajes para que siempre estén muy pendientes. Mi Instagram es Foodin Bogotá. También me encuentran en TikTok y próximamente van a encontrar una página web. Así que estén pendientes de eso también.